En efecto Giselle, buenas noches para ti, para Rey, para todo el equipo de la emisión estelar y para toda la teleaudiencia. Estamos acá en los jardines del Capitolio Nacional, muy próximos al Hotel Zaratoga, donde en estos instantes continúa con toda intensidad la operación que se desarrolla para extraer los escombros y todos los materiales provocados por la explosión, por el lamentable accidente del pasado viernes 6 de mayo. Y precisamente en las últimas horas lo más relevante en toda esta operación ha sido el avance, cuánto se ha logrado incrementar, acceder a lugares que hasta este momento no había sido posible llegar por parte de los rescatistas, de los compañeros de la Cruz Roja y de todo el personal, la operación multisectorial que se realiza acá en la infraestructura, muy frágil por cierto, del Hotel Zaratoga. Para tener una actualización sobre los trabajos que se han hecho acá en el hotel y ya la cifra más actualizada de personas fallecidas, desaparecidos, la atención que están recibiendo las familias que residían acá muy próximas al hotel, vamos a conversar en esta emisión estelar en vivo con el intendente de la Habana Vieja, el compañero Alexis Acosta Silva. Buenas noches, Alexis. Buenas noches. ¿Cuál es la información actualizada? Decir que realmente vamos 81 horas ya de trabajo ininterrumpido en estas acciones a que usted se refería, evidentemente la cifra asciende ya de fallecidos, lamentablemente a 40 fallecidos, desde la noche hasta hoy se ha intensificado y ya hoy solamente van quedando 5 compañeros que no se han podido localizar, 3 son trabajadores del hotel y 2 son del edificio colindante de Prado 609. Decirle que en el día de hoy se ha trabajado intensamente y además en la atención a las familias que están en el centro, en el Palacio de Computación, muy cerca de aquí, se les está dando atención y que a cierto tiempo en la medida que se van encontrando y marcando los lugares donde puedan estar estas personas se les da una información oportuna allí y ellos están muy agradecidos del tratamiento que se les está dando pero sí siempre queda el aquello de que no han podido todavía encontrar estas 5 personas que las habían informado. Decirle además que también hoy estuvieron aquí, bueno, con Lazo, el presidente que nos acompañó en el día de hoy, estuvo Carla, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, estuvimos con el primer secretario, como siempre, Luis Torres y Reynaldo Gobernador, estuvimos evaluando todas las acciones que se avanzan en las escuelas, comentar, comenzar, comentar, disculpen que hoy se inició el curso en los 4 centros que se establecieron para que los niños fueran, no fue masiva la asistencia, evidentemente ha impactado mucho pero sí se trabajó de conjunto con un equipo multidisciplinario de psicólogos, profesores, para que se fueran atendiendo estos niños y los que no asistieron se visitaron en su vivienda también para evaluar todo lo que pueda estar relacionado con el evento que ocurrió el día 6. Preguntarle también, intendente, porque conocimos hace unos instantes, prácticamente antes de comenzar la emisión estelar, que ya estaba en marcha el proceso de atención a las personas cuyos vehículos también fueron afectados por el accidente. Bueno, en el entorno del hotel estaban estacionados 7 vehículos, de ellos 4 son de personas particulares, de esos 4 hay 3 que están asegurados y hay uno que se investiga, evidentemente todas las afectaciones que puedan haber ocurrido, pero en total son 7 vehículos como les expliqué ahora mismo. Muchísimas gracias por su presencia acá en la emisión estelar del noticiero de la Televisión Cubana, y ciertamente la intensidad del trabajo acá en las 24 horas de manera ininterrumpida es realmente digna de reconocer. Hoy hablamos con el ministro de la Construcción, el compañero René Mesa Villafaña, y nos comentaba la flota de camiones que han sido movilizados para acá para transportar los escombros que son extraídos de los interiores del hotel, suman más de 50 vehículos que en estos momentos están acá. Pero nos comentaba además de la maquinaria pesada de alto porte que ha sido movilizada para esta operación. Hay medios de los principales contingentes de la capital, del Blas Roca, y de otras fuerzas que son importantísimas en el sector de la construcción. Pero además, el ministro nos comentaba de un amplio programa, y también nos lo comentaba el miembro del Comité Central del Partido, y primer secretario en La Habana, el compañero Luis Antonio Torres Iribar, y el gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata. Es amplio, sin perder un minuto, sin perder un día, se está trabajando en la proyección para restaurar las viviendas, los centros educacionales, de la cultura, toda esta área aquí aledaña al hotel que fue, donde ocurrió el lamentable accidente el pasado 6 de mayo. Para conocer cómo se ha concebido este programa amplio de restauración, vamos a conversar en la emisión estelar de la Socio, con el director general del Grupo Empresarial Constructor de La Habana, el arquitecto Namán Morales Musalén. Bienvenido a la emisión estelar, Namán. Muchas gracias. ¿Cómo está el programa? ¿Cuál ha sido el programa que ha sucedido? Bien, se ha trabajado el levantamiento de todos los edificios aledaños al hotel que han sido afectados. Particularmente el edificio 609, que ha sido el que ha sido más fuertemente golpeado, es un edificio de valor patrimonial y se pretende su recuperación total. Los 27 núcleos que ahí estaban localizados están hoy a buen recaudo en las afueras de la ciudad, en edificaciones confortables. Está el edificio de Zulueta 512, que está en la parte posterior del hotel. Es un edificio que ya tenía muchas afectaciones desde el punto de vista estructural y se decidió su demolición total. Para lo cual también fueron extraídos los núcleos y todas sus pertenencias y en estos momentos estamos en la espera de la conclusión de los trabajos en el Hotel Zaratoa, sobre todo el rescate de los cuerpos, para comenzar la demolición de ese edificio. Al lado de ese edificio está el 508, que es un edificio que tiene mejor estructura, o sea, se pretende con la fuerza de Blas Roca en poco tiempo su recuperación total. El ministro nos comentaba que no es solo recuperarlo, sino es dejarlo, me decía, el más bonito, más bello, en mejores condiciones a como las tenía el día del fatal accidente. Ese es el objetivo. El objetivo es que tengamos que recuperar todos esos edificios y que queden con mucha mejor calidad que como están y con toda la estructura recuperada y bello, como usted estaba planteando. Hoy también nos han comentado varios compañeros acá en los diferentes momentos en que hemos realizado contactos con el sistema informativo de la televisión cubana y con las emisiones del Canal Caribe, del avance de los trabajos de búsqueda de personas que pudieran permanecer atrapadas en el sótano, en el subsótano. Ya nos decían que en el subsótano ya fue explorado y que ciertamente no había sido localizado ningún cuerpo, pero sí se ha avanzado muchísimo en el sótano. Usted decía que veníamos trabajando ininterrumpidamente desde que ocurrieron los hechos y así ya continúa como se puede observar en las imágenes. Esa labor no cesa hasta tanto todos los cuerpos estén recuperados. En el día de hoy, como ya se sabe, solamente nos restan cinco cuerpos por encontrar. Se han hecho labores de escombreo muy profundas en ese sótano. Se han utilizado todos los medios para extraer los escombros y ha dado resultados en el día de hoy que se pueden parpar y que esperamos que en el resto de la noche concluyan esos trabajos. Trabajos que hay que reiterar que son manuales porque los equipos, la maquinaria no puede llegar hasta allá. Sí, nosotros hemos incluso penetrado con alguna de las máquinas para humanizar un poco el trabajo de los bomberos. Son trabajos minuciosos, aun cuando se hacen con las máquinas, en función de eliminar la mayor cantidad de escombros y que ellos puedan luego hacerle el trabajo manual. Muchísimas gracias también a usted por su presencia en la emisión estelar del noticiero de televisión. Es la operación que se realiza ininterrumpidamente, de forma continua, acá en el Hotel Zaratoga, con la primera prioridad, buscando posibles víctimas que queden con vidas en esta instalación del turismo tras el accidente del pasado 6 de mayo. Ahora la señal regresa a Estudios. Muchísimas gracias Bernardo por este pase en vivo desde las inmediaciones del Hotel Zaratoga. Estaremos pendientes a toda la información que se genere desde allí.